Esta es la historia de mi novia, con la que yo me pensé en casar La muchacha pobre de la historia, la novia buena que me supo amar Por él es un hombre y me quería, su primer amor yo le enseñé Éramos felices pero un día, por una niña rica yo la abandoné Flor, mi bella flor, soy el más tonto de los hombres Yo no merezco ni tu nombre, yo no merezco tu perdón Flor, mi bella flor, esta mujer fue una aventura Tu grande amor mi novia pura, mi querida flor Una mañana está a mi puerta Su madre me vino a decir, que su hija flor estaba muerta Y este recado me dejó al partir Eres lo único que tengo, que voy a hacer si tú no estás Guárdame siempre tu recuerdo, nunca en la vida nos veremos más Flor, mi bella flor, soy el más tonto de los hombres Yo no merezco ni tu nombre, yo no merezco tu perdón Flor, mi bella flor, esa mujer fue una aventura Tu grande amor mi novia pura, mi querida flor Música 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 Música